¡Una, a dos y a tres! ¡Lolita! Es que canta el ruiseño Mañana Si quieres podemos verlo Pero esta noche no me quiero Me lo dicta el corazón Me marcho Él también me necesita Me marcho Él también es como tú Le gusta Tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana Con un beso al despertar Lo siento pero esta noche Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho Me marcho Mañana vuelvo a estar contigo Me marcho Ahora te toca soñar Despierta Despierta Si no me tienes en tu sueño Manda un mensaje con el viento Y de nuevo Y de nuevo me temprano Lo siento pero esta noche Es imposible ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Tengo que irme Me marcho Gracias